Esto es, a ver, en principio es una mezcla de técnicas y de procesos que han llevado muchos años y mucha experiencia. En principio soldadura de plata sobre alpaca o plata, en este caso tengo alpaca. Después la técnica de la resina que es sobre el bajo relieve que me queda de la alpaca. Yo pongo este producto pigmentado, después lo elijo, después lo pulo y lo tengo acá. Bien, con eso realizás los dibujos, ¿cómo es? El dibujo, en realidad los dibujos, bien dijiste, son, es la soldadura en sí. Un poco de arte moderno, un poco de guardas autóctonas, cosas naturales, no sé. ¿Cuántos años hace? Depende del mal beque que me haya tomado de la primera zona. ¿Cuántos años hace que te dedicaste? Ya, varios. Estoy más o menos por los 25 años de oficio en artesanía, bastante. ¿Y has recorrido muchas ferias así en el país? Muchísimas, pero nunca una tan linda como esta. ¿Qué tiene de particular? ¿Sabes qué tiene? Que te tratan muy bien en un sentido humano, o sea, te dan una, te entregan, ellos una calidad humana muy, muy buena, viste. Te invitan, te atienden, te quieren, te dan un puesto con tu nombre, es bastante poco común. Te sentís cuidado, digamos. Es muy poco común en las ferias de los circuitos de los viajeros y todos los festivales que hay, viste, desde que te cobran una barbaridad, desde que el entorno no es tan bonito, desde que los funcionarios están acá, viste, entre nosotros. Qué sé yo, no tengo nada que decir, estoy contento. ¿Y en tu caso vinís con tu familia? Vino con toda la familia. Sí, exactamente, te queríamos conocer el Puyén y nos invitaron a esta feria y es súper genial. Yo pertenezco a una feria en Mendoza, una feria muy antigua y muy linda, la Plaza Independencia en la ciudad de Mendoza. Por este medio los invito a todos ustedes a que vayan a exponer, a vender o a visitar. Y este es el primer año que estás acá. Es la primera vez, sí. Bien, así que estás como, digamos, conociendo todo. Sí, como muy iluminado, encandilado con todo esto, es muy genial, viste. ¿Y has visto mucha gente en estos días pasar? Muchísima gente, o sea, para la comarca, para lo que es la comarca, que es algo bien, a ver, como agreste, como algo que está aislado todavía. Sí, tiene poca publicidad a nivel nacional. Tiene poca publicidad, no sé si es, o sea, respeta mucho la cuestión de la tierra y de la ecología y que esto realmente no le hace tan bien a este lugar tan hermoso, porque toda esta gente, viste, hay yo mismo, tiro una colilla de un cigarrillo y se suma. Y muchos de los pobladores de acá me dijeron eso, viste, que después de esto tarda como meses en recuperarse. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, no es muy bueno, es mucho para esto. Me parece que, bueno, hay que cuidarlo muchísimo, viste. Gracias.